¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? No importa si después me ven llorando Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todo el día Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Y llorando que te quedas No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero pasar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Y llorando que me quedas No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Hasta que muera Hasta que muera